¿Me confirman, por favor, si ya está grabando? Sí, ya está. Listo, muchas gracias. Bueno, damos comienzo ahora sí a esta charla con el doctor Jorge Iván Reyes. Él tiene una presentación, tiene una exposición de todos los temas que vamos a abordar el día de hoy. Más o menos la reunión va a durar una hora y media para dejar un tiempo para preguntas. Así que los dejo con el doctor Jorge Iván Reyes. Yo pues nuevamente me presento con Esteban Reyes, estudiante de segundo semestre de la LAE, de la Universidad Pedagógica. Y voy a estar como moderador. Nuestro anfitrión primero va a dar como una introducción y toda la información. Y la última media hora, o sea, más o menos entre las 10 y media y 11, vamos a dejar un tiempo de preguntas. Creo que no está habilitado el chat en la plataforma Teams, entonces yo moderaré qué personas alzan la mano y pues darle la palabra a cada persona. Es un minuto por pregunta y nuestro invitado pues responderá a cada una de las dudas al final con respecto a los temas que se aborden. ¿Listo? Entonces pues, haciendo las 9 y 8, no sé qué les parezca si esperamos dos minutos o empezamos de una vez. Bueno, los dos minutos, ¿no? Para arrancar a 9 y 10 en punto, para que se une más un poco. Ok, me parece, entonces vamos a empezar en dos minuticos. Estén muy atentas y atentos y de nuevo muchas gracias por asistir. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, asistentes a esta reunión, les presento al doctor Jorge Iván Reyes, que va a ser, bueno, nuestro expositor el día de hoy. Vamos a empezar a las 9 y 10 ya en un minutico. Los dejo con él, yo estaré aquí pendiente leyendo de pronto el chat si hay alguna duda, pero como les dije, la idea es que las preguntas sean en el horario de 10 y media a 11 de la mañana. ¿Listo? De nuevo, muchas gracias y los dejo con el doctor Jorge Iván. Muchas gracias, Juan Esteban. Bueno, buenos días a todos. Que tengan un bonito día hoy. Hoy vamos a hablar de unos temas, vamos a ir desde lo más básico a un poco más complejo. Para todos los que nos están escuchando en esta hora, un saludo muy respetuoso. Mi nombre es Jorge Iván Reyes, soy de profesión abogada. Hoy vamos a hablar un poquitico del uso legítimo de la fuerza. Vamos a hacer un breve repaso de lo que corresponde a la jerarquía de las leyes, porque ustedes a veces escuchan que los tratados internacionales son muy fuertes o se tienen que cumplir en el país. Vamos a hablar del papel de la fuerza pública, de la Policía Nacional, del Ejército. Vamos a hablar un poquito de lo que están pidiendo algunos políticos acerca de los estados de conmoción interior. Vamos a hablar de los procedimientos, que es un tema muy acorde a lo que está sucediendo en el país. También vamos a hablar un poquito de los miembros de la Policía Nacional. Y finalmente vamos a hablar de la prevención del daño antijurídico. Les voy a tratar de sintetizar la responsabilidad que tiene el Estado en muchos de estos hechos que están sucediendo lamentables en el país. Entonces, cuando Juan Esteban nos diga, arrancamos. Te voy a pedir que me ayudes a compartir. Pantá. Entras a ver, Juan Esteban. Gracias. Y listo, Jorge Iván, ya estás proyectando pantalla. Vamos a tener a la mano, como les dije, desde lo más básico. Entonces, vamos a hablar de dos o tres articulitos de la Constitución que nos van a ayudar a entender muchas cosas. Sobre el papel de la Fuerza Pública actualmente. ¿Ya lo están viendo en pantalla? Sí, Jorge, ya estás proyectando pantalla. Estamos viendo que estás dentro de Teams. Entonces, si quieres ya minimizar la ventana y puedes abrir tu presentación. Ya ya se está proyectando. Ok. Si alguno tiene una Constitución a la mano, puede abrir el artículo 216. Ok. Si alguien tiene una Constitución a la mano, puede abrir el artículo 216. Bueno, mientras tanto. Buenos días. Le vamos a dar a admitir a todos estos compañeros que están en la sala. Estoy esperando que me den acceso a poder manejar la exposición. Creo que ya, Juanes. Confírmame, ¿qué ves en pantalla? Bueno, yo veo la pantalla de Teams. No sé qué ven los demás compañeros. Si ya se está transmitiendo la proyección de la diapositiva. ¿Me confirman, por favor? No, Juan. Juan se sigue viendo el recuadro del Teams. Ok. Eso, Jorge. Deja de proyectar y vuelve a compartir. A ver si de pronto no cargó la información. Y yo te confirmo si se está proyectando o no. Ahora sí, Jorge. Ahora sí estás proyectando. Ya se ve el PowerPoint. Bueno, listo. Muchas gracias, Juan Esteban. Mucho gusto a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica. A los invitados especiales. El artículo 216, para que nos ubiquemos, nos dice que muchas veces no tenemos claridad de este concepto. La Fuerza Pública, como le dice el artículo 16, está conformada ¿por quién? Por las Fuerzas Militares y por la Policía Nacional. Por estas dos entidades. Y ya, por esas Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Armada y a la Fuerza Aérea. Y a la Policía Nacional. ¿Por qué queremos empezar con este concepto? Para que tengamos claro quién es o quién no es de la Fuerza Pública. Acá estaremos hablando de que las Fuerzas Armadas son todas estas entidades militares y policiales. Y en algún momento dice la misma Constitución que si los colombianos estuvieran obligados a tomar las armas, lo harán con este artículo. Ese artículo 216, que es la base de lo que consiste la Fuerza Pública, es después sintetizado en dos artículos. El artículo 217 dice que se tendrán unas Fuerzas Militares Permanentes y constituidas por el Ejército Nacional, como les dije, por la Armada y por la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, para que tengamos claro, la Fuerza Pública son Fuerzas Militares y Policía. Pero las Fuerzas Militares es el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con unas responsabilidades bien claras. Es que tendrán como finalidad la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Y el Ejército se especializa en operaciones de tierra, la Armada en operaciones fluviales, marítimas y la Fuerza Aérea en la defensa y el espacio aéreo. Les estoy recalcando esto o recalcándole a muchos esto porque, si tenemos claros los conceptos, vamos a empezar a hacer una crítica constructiva a cómo nuestras Fuerzas Militares y la Policía están trabajando. Porque ustedes se preguntarán, ah, pero es que yo veo ejército en un retene de la calle, ¿no es cierto? O veo al ejército en las calles. Ese no es el deber ser, porque la defensa de la soberanía es de las Fuerzas Militares. Por eso quería que recalcáramos estos artículos 216, 217 y ¿qué nos dice el 218? Nos dice que la Policía Nacional es un cuerpo armado, es cierto, pero es de naturaleza civil. Esa es la gran diferencia con las Fuerzas Militares. Los policías tienen una naturaleza civil en su estructura. Por eso ustedes de pronto han escuchado en otros países que la Policía Nacional no tiene armamento, porque la Policía Nacional es de naturaleza civil y está a cargo de la nación. ¿Y cuál es el fin primordial? El mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar, y esto lo quiero poner en negrilla, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Ustedes, de pronto, si no habían analizado estos tres artículos que son seguidos, pueden determinar ya una cosa hoy, empezando este conversatorio. Y es que en Colombia tenemos, ¿cómo lo diría?, confundidas, disueltas, tenemos mezcladas las funciones al interior del país. Entonces, ustedes ven lugares donde hay mucho ejército y tenía que haber policía. Y donde tenía que haber ejército, también ven al contrario mucha policía. Entonces, ustedes ven que a veces en la frontera, que precisamente es donde tiene que haber más fuerza pública, no la hay. Usted ve mucha fuerza pública de ejército, armada y fuerza aérea, y los ve en Cali, en Medellín, en Bogotá. Pero usted va a Cúcuta y ve poca fuerza pública. Va a La Guajira y ve poca fuerza pública. Arauca, en las fronteras es donde tendría que haber más fuerza pública. Pero acá, internamente, vamos a hablar de algunos temas que se tienen en la estructura del sector defensa, porque precisamente esto ha llevado a que la fuerza pública sea condenada por algunas actuaciones. Y más hablando del tema que estamos hablando ahorita y de la convulsión que sufre el país. Ya teniendo claro qué es fuerza pública y cuáles son las fuerzas militares y cuál es la policía nacional, podemos determinar algunas funciones. Por eso les colocaba el ejemplo del retén. A veces uno ve un retén militar y puede decir, pero ¿por qué en un retén militar si esto debía ser una actividad policial? Bueno, en conclusión, ¿alguien abrió el micrófono? En conclusión, los miembros de la fuerza pública que estén en el Ejército Nacional, en la Armada, o en la Fuerza Aérea, o en la Policía Nacional, igual son trabajadores, igual son funcionarios. Y por ser funcionarios, ellos tienen unas responsabilidades. Entonces, vamos a hablar un momentico de qué responsabilidades tienen. Bueno, vamos a volver con el artículo 90 de la Constitución. El artículo 90, que para los administrativistas es muy básico, nos dice que el Estado responde patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que les sean imputados, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. Eso quiere decir que nuestra fuerza pública es responsable, no solo de lo que hace, sino de lo que no hace. Eso lo dice el artículo 90 y sus autoridades. Y también, ¿qué dice el artículo 6? Dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, pero también nos dice que los servidores públicos lo son por la misma causa y por la omisión, o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Entonces, el artículo 90 nos dice que los funcionarios son responsables por lo que hacen y por lo que no hacen, y el artículo 6 nos dice que también lo son por la omisión o por la extralimitación en el ejercicio de las funciones. La extralimitación. Quiero que recuerden muy bien este artículo 90 y el artículo 6, porque es el pilar o el fundamento de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Pero aparte de que los funcionarios públicos y el país es responsable de lo que hace, de lo que no hace, de la omisión, de la extralimitación, también es responsable de lo que dice el artículo 93, que me voy a permitir leerlo. Dicen, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Miren lo importante de este artículo 93. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo somos responsables por lo que no hacemos, por lo que hacemos, por la omisión, por la extralimitación, sino que también somos responsables de lo que el país haya ratificado en tratados y convenios internacionales. Esto es muy delicado y es muy importante y no lo podemos perder de vista en el tema que hoy nos aborda porque ya hemos desarrollado unas responsabilidades importantes. Las fuerzas militares son responsables de la soberanía, la Policía Nacional, de la seguridad ciudadana, pero unos y otros son responsables por lo que dice la Constitución Nacional desde su matriz y es que somos responsables de lo que hagamos o no lo que no hagamos. Y aparte de eso, también somos responsables de lo que pueda suceder en el país por la extralimitación o por la violación de temas de derechos humanos especialmente. En este orden de ideas me permití traer esta llamada pirámide de Kelsen. Aquí está un poco densa en la diapositiva, aquí hay una más suave, pero les voy a explicar con la anterior. Para todos ustedes, la pirámide de Kelsen quiero que la entiendan como una herramienta para que ustedes siempre sepan que hay una jerarquía de las leyes, una jerarquía entre las leyes que nos gobiernan. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Siempre la pirámide de Kelsen está como... La mayor jerarquía está invertida. Arriba tenemos siempre la Constitución seguido de leyes, seguido de los decretos, reglamentos, ordenanzas y sentencias. Eso quiere decir que... Ustedes han escuchado decir que la Constitución es norma de normas, que es la norma que nos rigen y por encima de ella no puede haber ninguna norma o ninguna ley en contrario. Pero aparte de eso, quería con esta pirámide que ustedes están viendo en la pantalla, que siempre sepan que si el país ha firmado algún tratado internacional, el tratado está por encima de la misma Constitución. Está por encima de la misma Constitución. ¿Sabe algo del lápiz corriente? ¿El lápiz corriente? Para que cerremos los micrófonos, Juan Esteban. Entonces, en este orden de ideas, estamos viendo que los tratados internacionales están por encima de la misma Constitución y de las normas que nos rigen. Volviendo a la pirámide de Kersen, entonces, arriba vemos a la Constitución Nacional como norma de normas que está hecha por el constituyente primario, es decir, por todos nosotros. La Constitución es como un acuerdo que hacen los ciudadanos de un país, los habitantes y por eso se rigen todo. Por eso es tan importante la Constitución o alguna norma que se haga, porque todo tiene que estar en concordancia de acuerdo a lo que dice esa Constitución. Debajo de la Constitución ¿quién están? Están las leyes orgánicas, los decretos presidenciales, están los actos de autoridades nacionales diferentes al del presidente y de la República según su jerarquía. En los departamentos vemos las ordenanzas departamentales, vemos también el tema de los actos ordinarios gobernadores y del alcalde distrital, vemos también los actos de las demás autoridades departamentales y del distrito, los actos de consejo y después vemos los actos ordinarios de alcaldes y los actos de las demás autoridades municipales. ¿Para qué? Yo que les quería decir eso, para que ustedes tengan claridad en que hay unas leyes que no pueden ir en contravía de la Constitución y que los reglamentos o resoluciones son temas que no pueden ir en contravía tampoco de los tratados internacionales. Entonces, a veces uno se pregunta por qué a veces sacan un reglamento que va en contravía de la Constitución misma, de los derechos fundamentales o cómo a veces alguna normativa va en contravía de los tratados internacionales y una vez se escucha a funcionarios que se desfasan un poco en todos los temas. Por ahí escuché a un alto funcionario diciendo que iba a ser extinción de dominio de unos camiones y uno dice pero Dios mío si eso va en contravía del artículo 34 de la Constitución. Todo lo que vaya a hacer cualquier funcionario tiene que ir siempre con el respeto de esta jerarquía que les estoy mostrando en pantalla que ustedes ya lo deben de conocer pero que era bueno recordarlo Constitución leyes decretos ordenanzas los acuerdos municipales debajo de eso ya están los los reglamentos los acuerdos en fin ya teniendo claro esto ahora sí vamos a entrar al tema que nos atañe más y es los títulos de imputación que le atañen al país siempre que sucede un accidente un delito siempre que va a suceder alguna actividad vamos a identificar un hecho vamos a hablar de una imputación y vamos a hablar de un daño para que no nos compliquemos en derecho administrativo siempre pasa esto sucede algo vamos a mirar quién fue y vamos a mirar si hubo daño ¿sí? en el ejemplo de un policía de un auxiliar de policía el auxiliar de policía va en la calle le pegan con una piedra en la cabeza ese es el hecho vamos a mirar la imputación ah estaba prestando servicio militar obligatorio en la policía nacional o sea está imputado al estado y el daño vamos a mirar qué daño le hizo esa pedada puede ser una herida leve puede ser algo que ahí mismo se recupere o puede ser la misma muerte ese es el daño antijurídico y esto siempre lo vamos a mirar en todos los casos que ustedes vean entonces a una persona la acogen perdón que digo la acogen o en la calle ese es el hecho la imputación ¿quiénes la acogieron? entonces la acogieron miembros de la policía nacional en actividad y el daño entonces a la persona la lesionaron le violaron algún derecho la persona desapareció finalmente o la persona murió ese es el daño entonces siempre que hagamos una actividad o hagamos un ejemplo hoy vamos a hablar de estos tres elementos ¿por qué? porque estos tres elementos conllevan saber si hay responsabilidad del estado o si no hay responsabilidad del estado de pronto ya ustedes están haciéndose muchas preguntas en este momento como diciendo ¿pero qué hace la policía nacional enfrentando por ejemplo a grupos al margen de la ley en la frontera? tiene usted toda la razón tenemos un revuelto de funciones que eso lo debiera hacer el ejército nacional también ustedes dirán no pero es que a mí me ha parado en carretera retenes del ejército también eso es un revuelto el ejército nacional no debiera estar en las calles de las ciudades sino debiera estar cuidando la frontera ese es el deber ser y los que han tenido la oportunidad de ir a otros países como Europa o Estados Unidos ustedes van hacen todo el viaje y no se encuentran con un solo soldado ni con un infante ni con uno de la fuerza aérea porque los que están en las calles son policías no el ejército pero el conflicto nos ha llevado a que esas funciones policiales se militaricen y las funciones militares también las está ejerciendo la policía nacional miren esta diapositiva yo creo que este es el mayor ejemplo de confusión de funciones y de temas que no debería hacer la policía tránsito tránsito es una función que no deberían estar haciendo los uniformados de la policía fuera de que la policía nacional le toca esta difícil labor de prohibir de participar en las manifestaciones muchas veces chocar con la población civil en los barrios buscar la delincuencia les ponemos funciones que más los desacreditan o más la gente del común les odiaría esta función de tránsito que por cierto es una función donde en mi concepto los policías se desperdician porque los policías debían de estar en el tema de la seguridad ciudadana más persiguiendo la delincuencia ustedes los ven en tránsito obedece a unos intereses superiores donde algunos comandantes han decidido afrontar el tema del tránsito pero ese es un tema que debe organizar la policía en las ciudades grandes ya en algunas lo ha hecho como en Cali que usted ve agentes de tránsito y aquí en Bogotá lo deberían de hacer esas funciones no deberían de ser de la policía nacional debería tener funciones que como dijimos en la constitución funciones de la seguridad de la convivencia no es cierto la policía nacional como les dije en el artículo 18 es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil que tiene como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz discúlpeme pero eso que tiene que ver con el tránsito ¿sí? entonces empezamos a ver este revuelto de funciones y es una crítica que hacemos desde la academia al sector defensa porque los más perjudicados muchas veces son los mismos miembros de la fuerza pública ustedes a veces ven que los miembros de la fuerza pública se agazapan y se dejan pegar a veces de algunas personas porque los miembros de la fuerza pública han venido perdiendo una protección aparte de eso el fuero militar está en entredicho y entonces ellos dicen es mejor a veces dejarnos pegar que reaccionar o cuando lo van a hacer también lo hacen desproporcionalmente hemos tenido unas imágenes desafortunadas desde el día 28 de abril hasta hoy donde a veces vemos a miembros de la fuerza pública accionar su arma de fuego así sea así no haya sido un objetivo claro o hayan dado pero sí disparando hacia donde están las personas o hacia la población o utilizando el arma de fuego cuando no toca utilizar arma de fuego ahorita vamos a ver en el triángulo o en el círculo del uso de la fuerza en qué momento ellos tienen que usar la arma de fuego pero entonces vemos esa desproporción también la vemos al contrario vemos a ciudadanos que levantan la mano contra los miembros de la fuerza pública que los agreden y eso también es un delito penal que también merece ser judicializado porque cuando usted ataca a un funcionario público pues también tiene un problema penal por favor para que cerremos los micrófonos entonces en ese orden de ideas vamos a seguir avanzando vemos también casos donde hay fuego amigo no sé si ustedes han escuchado pero han habido momentos en donde se encuentran pelotones del ejército y se enfrentan a la misma policía nacional hace muchos años sucedió un caso en el valle donde entre militares y policías hubo fuego lo que le llamamos fuego amigo entre ellos se eliminaron en combate porque hay una un revuelto una difuminación hay una no hay claridad en algunas funciones y entonces pues el ejército estaba con una función la policía con la misma y se encontraron eso sucede y eso sucede precisamente por lo que les estoy diciendo no hay claridad en las funciones pero a esto lo ha llevado el conflicto el conflicto que en Colombia completa 60 años ha venido permitiendo que la policía tenga que enfrentarse a los movimientos subversivos en los pueblos después la militarización que apoyan algunas ciudades en algunos pueblos y municipios ustedes no ven policía solo hay ejército entonces las funciones han cambiado alguien podría estarse preguntando es 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 normal que a uno le haga una requisa a un soldado un policía o cualquiera me puede pedir documentos acá vamos de estar viendo que hay unas cosas que no hay claras pero que se y la fuerza pública es responsable de tres elementos que quiero que hoy sepan ustedes que es una responsabilidad objetiva en este tema de la responsabilidad para hacer muy sencillo el tema hay una responsabilidad objetiva y otra subjetiva la objetiva es que así no se le demuestra el estado ya tiene responsabilidad y la subjetiva es que si hay que probar la responsabilidad pero miren que interesante esto y es que el estado es responsable por todo lo que suceda con el uso de las armas con todo si una arma del estado se acciona el responsable es el estado así de sencillo esa es la premisa ahora que nos toca mirar si hay algún eximiente de responsabilidad claro por ejemplo la culpa exclusiva de la víctima cuando por ejemplo un soldado acciona su arma y se quita la vida pues ya vamos a mirar qué elementos son eximientes pero si hay un disparo y ese disparo el objetivo es cualquier ciudadano pues hay que responder por ese disparo entonces toca decir bueno fue porque fue porque nos tocó hacerlo no es cierto entonces vamos a mirar cuál fue la responsabilidad pero si hay algún accidente o muerte con las armas del estado pues el estado debe responderlo en principio solo que sería el eximiente de responsabilidad que haya la culpa de la víctima que haya el hecho de interceder o sea que fue otra persona la que hizo el tema o los dos casos que ustedes siempre han escuchado fuerza mayor y caso fortuito unos temas que son por la naturaleza otros que no se pueden controlar pero en principio el uso de las armas otra responsabilidad que tiene el estado y es el uso de los medios de transporte o sea todo lo que tenga que ver con un accidente de una moto de la policía el carro del ejército el avión de la fuerza aérea todo eso es responsabilidad del estado y vuelvo y repito la única forma de no ser responsables es probando esos eximientes de responsabilidad caso fortuito fuerza mayor el hecho de un tercero o que fue culpa de la misma víctima por ejemplo alguien que se le bota un carro por ejemplo eso es un eximiente entonces ya se entra en un análisis porque los funcionarios públicos tienen muchas responsabilidades tienen responsabilidad administrativa penal fiscal disciplinaria cuando sucede alguno de estos casos el otro caso por el que es responsable el estado el estado casi que sin comprobárselo es por la prestación del servicio militar obligatorio todo lo que le suceda a los soldados que están prestando su servicio militar obligatorio o auxiliares de policía el estado lo tiene que responder ¿por qué? porque hay una teoría jurisprudencial que se llama la teoría del depósito y es que al muchacho se lo entregan a la fuerza pública en buenas condiciones después de superar unos exámenes médicos lo entregan bien con vida eso es lo que espera la familia que le devuelvan a su pelado igual o a su muchacha igual entonces la teoría del depósito es eso yo te entrego mi hijo ejército policía o fuerza aérea o armada devuélvemelo igual si le llega a pasar algo al muchacho ya sea una lesión una incapacidad permanente o la muerte pues el estado tiene que responder quería hacerles claridad en esos tres temas que son de conocimiento general que se deben de tener y por eso al comienzo de la exposición les decía que somos como estado porque cuando digo somos somos tú y yo todos pagamos responsables con el artículo 90 de la constitución de lo que ellos hagan o no hagan con el artículo 6 también de la omisión o nuestra limitación y también según el artículo 93 somos responsables de lo que nos comprometimos a nivel internacional por eso les quería con esa pirámide que el sendecil es que el estado ha firmado unos compromisos supranacionales que están sobre la constitución que de pronto no conocemos pero que los debemos de cumplir por eso actualmente ustedes ven que la participación de la ONU o de la OEA frenan al gobierno le dicen ojo gobierno están en el límite de pasar a sanciones de la OEA o de la ONU cuando haya una extralimitación de los derechos fundamentales de la constitución por eso la participación internacional está en este momento tan de boga hablando de la fuerza pública también hay unas teorías con los que ellos saben que respondiendo pero que lo pueden hacer uno es el daño especial y otro es la teoría del riesgo excepcional en otras palabras o les voy a poner un ejemplo hay un combate a veces un combate de un grupo al margen de la ley y el ejército en la persecución tiene que romper las cuerdas de una finca en la balacera pueden dañar una casa pueden morir una vaca en fin lo que les estoy diciendo sucede a diario entonces bajo esta teoría del daño especial el Estado entra y paga están en la persecución de un grupo al margen de la ley y un Black Hawk o una arpida la fuerza aérea se acerca y levanta una casa le levanta el techo en fin con el viento destroza la casita eso es daño especial o sea estando haciendo una actividad lícita el Estado tiene que hacer las cosas entonces tiene que responderlas bueno es más o menos eso y pues esto esta responsabilidad objetiva por la actividad peligrosa pues se ve todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo la fuerza pública tiene que enfrentar demandas de temas administrativos por estos daños y también demandas por reparación directa reparación directa cuando por ejemplo alguien sale lesionado alguien sale muerto ¿no es cierto? o también demandas bueno frente a actos administrativos o temas contractuales pero hoy vamos a hablar del tema de la reparación directa también obviamente que la fuerza pública es objeto de atentados ¿no? en la pantalla ven ustedes una imagen en donde un carro bomba estalla al interior de la universidad de los policías la escuela de formación que queda aquí en Bogotá entonces se empieza a mirar bueno ¿quién fue? por ejemplo en este ejemplo que estamos viendo en pantalla entonces recuerden la triada que les dije al comienzo hay un hecho ese hecho que fue explotó un carro bomba hay una imputación ¿cuál es la imputación? que esos muchachos que murieron estaban en etapa de formación estaban estudiando para ser policías o sea responde la policía al interior de una instalación de la policía y hay un daño ¿cuál fue el daño? la muerte entonces si ustedes se dan cuenta en ese ejemplo están los tres elementos de la responsabilidad ¿quién responde? el Estado para que ustedes se den cuenta porque esas personas fueron indemnizadas e inclusive fueron pensionados sus padres en todo caso cuando hay una operación militar o policial y se causen daños a personas se causen daños a personas o o daños a los bienes el Estado debe entrar a reparar esos daños bajo el título de imputación a través del cual se entra a reparar se determina si hay repetición les digo en otras palabras esto cuando hay un daño cuando hay un daño tenemos que primero mirar que sea un daño ¿no? porque ah es que a este muchacho le pegaron duro en la cabeza sí pero ya a los 10 minutos ya estaba bien entonces no hay un daño un daño es algo que prevalece algo que queda ¿no es cierto? hay un daño en una en una edificación y ese daño fue a causa de la fuerza pública entonces se entran a reparar esos daños pero siempre que el Estado o sea todos nosotros tengamos que pagar por eso tenemos que mirar a quien le repetimos y quien le repetir tenemos que cobrarle a ese funcionario público que hizo eso con intención con dolo o lo hizo con una culpa gravísima a esa persona le vamos a repetir es decir lo que el Estado pague se lo vamos a cobrar ese funcionario quería que entendieran esto porque acá todo lo que se concilia o todo lo que paga el Estado hay que repetírselo a alguien cuando hay un título de imputación que lo permite a veces no a veces no no hubo dolor ni hubo intención entonces se se concilia pero por el riesgo excepcional no se paga eso es básicamente hay otros temas que son de responsabilidad subjetiva y es cuando hay una falla probada el Estado también paga no solo cuando tiene esa responsabilidad de las armas de fuego o de los vehículos o del servicio militar también paga cuando hay una falla y esa falla es probada ¿cómo demuestra el Estado que no tuvo esa falla? bueno demostrando que hubo diligencia cuidado cuando hubo prudencia cuando fue por un caso de fuerza mayor o culpa de la víctima o hecha de un tercero entonces coloquemos un ejemplo de lo que pasa actualmente entonces cuando por ejemplo en una operación militar algún civil cae bajo bajo el combate entonces hay una falla ¿no es cierto? hay una falla porque ese señor no debía de morir ese señor es un ciudadano que es ajeno al conflicto porque murió entonces se empiezan a analizar qué temas hubieron hubo una falla en el servicio entonces si hay falla la institución tiene que decir no nosotros actuamos diligentemente tuvimos una orden de operaciones nosotros teníamos un informe de inteligencia sabíamos que que podíamos entrar allá y no habían civiles en fin entramos con prudencia bueno ellos justifican todo pero también la justicia les dice ojo porque acá hay una falla la persona no tenía que estar vamos a mirar si eso fue con intención y si es con intención le vamos a repetir al funcionario que lo hizo pero si no hubo intención entonces vamos a entrar a reparar ustedes demuestran que hubo diligencia cuidado y prudencia y reparamos en este tema económico o medidas de satisfacción moral para las personas que fueron víctimas de todos estos hechos que no es un secreto esto sucede a diario sucede en la zona rural sucede en las ciudades a las fuerzas militares le sucede mucho en el combate en las áreas rurales a la policía le sucede mucho con la ciudadanía cuando hay excesos cuando no están las medidas o cuando las acciones no están dentro de operativos en fin entonces llegamos al tema del que Juan Esteban me había dicho que hablara un poco más hoy que es el exceso de la fuerza visto desde la panorámica de los derechos humanos entonces ¿por qué? porque estas son también las causas de mayor aplicación de normatividad en derechos humanos y es el uso de la fuerza entonces para que tengan clarito este círculo que ustedes están viendo en pantalla este triángulo que lo conforma el principio de legalidad arriba el principio de la necesidad y el principio de la proporcionalidad en este orden de ideas quiero que sepan que cuando hay uso de la fuerza este triangulito lo tienen que hacer las autoridades mirar esto es legal o sea esta operación o este operativo cuando hablo de operación hablo de fuerzas militares cuando hablo de operativo hablamos de la policía esto tiene una legalidad o sea alguien lo ordenó está bajo una orden de operaciones está bajo una orden de un operativo es orden de la alcaldesa es orden del presidente quien dio esta orden entonces el primer principio es la legalidad lo otro que tengo que mirar es hay necesidad o sea la fuerza pública tiene necesidad de entrar porque muchas veces no hay necesidad y tomemos un ejemplo en las manifestaciones que hubo ayer 12 de mayo no hubo necesidad de intervención de la fuerza pública no hay necesidad no hay necesidad entonces en cambio pudo haber desmanes el 28 de abril y un ataque según las autoridades sistemáticas entonces hay necesidad claro entonces entra la fuerza pública para que ustedes vayan viendo cuando hay legalidad y hay necesidad pero el otro principio es tiene que ser con proporcionalidad me explico a una persona que me está dando una patada no puedo sacar mi fusil y dispararle una ráfaga no es proporcional la reacción entonces este triángulo lo tenemos que mirar en toda la reacción de la fuerza pública ellos son funcionarios públicos y son trabajadores y son objeto de estas sanciones los policías como tienen una orden pues tienen que ir a tratar de organizar el orden público pero ellos son trabajadores humildes en su gran mayoría de estratos dos y tres muchos de ellos con un salario básico de millón trescientos a millón quinientos o sea ellos también son objeto de esto y se exponen a veces muchos gobernantes o altos funcionarios les parece muy fácil decir que entre la fuerza pública que vaya a la fuerza pública que controle la fuerza pública pero vaya usted hable con alguien de la fuerza pública a ver si lo quiere hacer hay muchos que los mandan hasta controlar el orden público en su propio barrio hay muchos que dicen pero porque si esto se puede arreglar con el diálogo porque tenemos que llegar a este punto bueno lo que les estoy hablando es mi percepción y la experiencia que me muestra hablar con miembros de la fuerza pública todo el tiempo pero sucede mucho entonces yo si critico mucho a altos gobernantes y algunos dirigentes que por ejemplo están diciendo con moción interior con moción interior vamos a militarizar vamos a hacer vamos claro todo es muy fácil hacerlo desde Zoom o desde Teams o desde la comodidad de tu casa cuando el vigilante es el que recibe los domicilios pero una cosa muy diferente es el miembro de la fuerza pública que le toque ir a recibir escupitajos insultos a que le peguen y a la vez que cuando él reaccione también él vaya a tener la cantidad de líos que tiene porque el conflicto surge y empieza algo así cuando uno se da cuenta vienen todos estos excesos viene el control de la ira viene el tema personal viene la provocación y bueno vamos a hablar de eso pero entonces para que tenga claro este triangulito yo quiero que se desprendan se desprendan en esta parte de la charla que si ustedes son marchantes protestantes si son estudiantes si son fuerza pública si no lo analicen desde el punto de vista donde ustedes puedan dar un punto imparcial en este tema entonces la fuerza pública si tiene este triangulito de pronto los manifestantes no entonces legalidad que sea bajo una orden legal o un parámetro constitucional o como les expliqué al comienzo bajo un tratado internacional si ven por eso les expliqué al comienzo que era el tema de la legalidad tengo que mirar esto es bajo una operación un reglamento esto es bajo mi reglamento que tengo que hacer esto es según la ley tal esto es según la constitución esto es según los tratados internacionales primer punto segundo la fuerza pública tiene que entrar es necesario o no es necesario el solo hecho que estén ahí formados ya no viene a ser una provocación claro que lo viene a ser entonces hay necesidades de trasladar la fuerza pública y por último lo que vamos a hacer va conforme al principio de la proporcionalidad ¿sí? puedo ir mandándole un carro tanque a unos indígenas que están protestando en la carretera todo eso lo vamos a mirar por eso les dije no se dejen afectar lo vamos a ver como academia lo vamos a ver como una ciencia entonces quiero que vean este artículo de la ley 1801 del 2016 solo voy a hablar de este artículo dice que la utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva en el marco de este código a los miembros uniformados de la policía nacional de conformidad con el marco jurídico vigente salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar voy a dejar ese artículo para que lo vean este es el artículo 22 sobre quien es el titular del uso de la fuerza policial juan esteban me confirmas el tiempo me avisas como vamos listo jorge yo te aviso cuando bueno la idea es que a partir de las 10 y media habilitemos un tiempo de preguntas inquietudes aclaraciones por parte de los asistentes entonces en ese orden de ideas te quedan 35 minutos de explicación muchas gracias entonces ahí vamos bien entonces voy a correr un poquitico más entonces que dice el código de policía que los titulares para la fuerza legítima la policía nacional el artículo 22 lo dice y tiene que haber una fuerza porque el estado tiene que tener un organismo que pueda con la fuerza controlar ciertas cosas otras no que es lo que vamos a analizar pero quería que supieran este artículo porque dice que salvo salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar miren que importante esto el ejército hace algunos años controlaba el orden público los que somos vieja guardia sabemos que en el año 90 93 95 la policía militar del ejército era la que entraba a controlar los disturbios ellos entraban con un true fly que era el que lanzaba eso entraban hasta con bayoneta en los años 90 muchachos habían gases lacrimógenos la persona ustedes ya han percibido lo que hace el lacrimógeno que es un disuasivo para que la gente apenas duela eso pues diga no yo no sigo acá pero también habían gases diarreicos en una época entonces la persona olía eso y de una vez se venía del cuerpo y como yo siempre digo y me disculpan la palabra pero por más verraco que usted sea después de un diarreico usted se le van las ganas de estar molestando de estar agrediendo ¿no es cierto? se bajan los ánimos habían gases paralizantes y no me dejarán mentir acá todos estos temas han venido cambiando por la defensa de los derechos humanos porque habían gases que usted quedaba quieto su capacidad motriz se reducía y pues era reducido por las autoridades bueno los chorros de agua pero imagínense que el ejército en alguna época entraba con bayoneta terciando alto o sea el que se atraviese eso era tremendo todo eso ha venido cambiando ha venido evolucionando por tantos accidentes y por tantas agresiones también porque de parte y parte y ha venido cambiando con el tema de la defensa de los derechos humanos que vamos a hablar ahorita cuáles son los derechos humanos pero en conclusión el ejército se sacó de las protestas quería que analizaran esto porque dice que el ejército solo entra de manera excepcional eso lo dice el artículo 22 y es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque esta función solo se le dio a la policía en este caso la policía tiene un escuadrón un escuadrón móvil que es el ESMAD para el tema del manejo de disturbios que con el diapositivo anterior tenemos que mirar cuando hay necesidad que muchas veces los caminantes y los protestantes dicen ¿por qué nos mandan al ESMAD? todavía no nos manden al ESMAD no hemos hecho nada yo estoy completamente de acuerdo con esa percepción y para mí como docente no como funcionario el solo hecho de que ya haya ESMAD es una agresión y ya lo vamos a ver porque es uno de los niveles de la agresión de parte y parte entonces no sé si alcanzan a ver esto nosotros le llamamos el triángulo de la fuerza es muy importante que lo tratemos de entender para que ustedes vean también como la fuerza pública va subiendo va subiendo la fuerza entonces en este cuadrito lo hemos cuadrado con colores ¿si ves? entre más clarito bueno perdón abajo está el blanco y arriba está el rojo entonces cuando vamos hacia el rojo es porque se va subiendo la intensidad del uso de la fuerza se va subiendo la intensidad del conflicto entonces este cuadro es de la Policía Nacional la Policía Nacional tiene que salvaguardar como les dije en el artículo 18 todas las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz y recuerden muchachos y muchachas señoras y señores que el artículo 37 constitucional siempre deben de tener ustedes una constitución así sea viejita en la casa que no va cambiando mucho voy a darles tener una actualizada pero el artículo 37 ¿qué nos permite? dice que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente solo la ley podría establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio a este derecho es decir el derecho a la protesta el derecho a la reunión y a la manifestación es un derecho constitucional y está en el artículo 37 yo sé que aquí hay muchos que no son abogados les digo este pequeño clic del artículo 1 al artículo 40 de la constitución están los derechos fundamentales son los derechos inviolables son los derechos de primera generación son los derechos que uno defiende con tutela que el estado especialmente los protege ahorita vamos a hacer un pequeño sobrevuelo sobre esos sobre esos derechos fundamentales pero ustedes ya los van ya los ya los tienen en su mente los derechos los derechos perdón fundamentales empiezan desde el artículo 11 al artículo 40 del artículo 11 al artículo 40 el primero es precisamente el que ustedes se imaginan el derecho a la vida es inviolable no habrá pena de muerte ese es el primer derecho fundamental el derecho a la vida entonces del artículo 11 al artículo 40 también está el derecho a la protesta que es el artículo 37 entonces ¿qué es lo que tiene que hacer la policía cuando hay una protesta? salvaguardar proteger resguardar los derechos de esas personas que están haciendo las protestas ¿por qué? porque es un derecho fundamental debe garantizarse ese derecho aquí en algunas ciudades esas caminatas o esas protestas tienen que ir con el visto bueno de las secretarías de gobierno porque las secretarías de gobierno tienen que decir cuáles son los recorridos tienen que poner a disposición todo el tema de los enfermeros de los hospitales un área de emergencia en ciudades como en Bogotá también hay gestores sociales personas que van a estar acompañando a la población civil en su caminata que también son civiles mirando que no vayan a infiltrarse en vándalos o ladrones mirando que no vayan a ser violentos tratando de excluir a las personas que no estén conforme a los lineamientos de los organizadores de las marchas porque las marchas también deben de tener responsables y organizadores y comités al interior una protesta pacífica es muy bonita y yo he tenido la oportunidad de ver a la pedagógica en esas manifestaciones culturales y además es la manifestación más clara y más sencilla de la voluntad y un descontento ese es uno de los mecanismos de la protesta no todos pero ese es uno y es el más fuerte que es la movilización social entonces en este orden de ideas cuando ya hay un sospechoso de que se quiere dañar la marcha les cuento a todos los que me están escuchando yo tengo hijos todos en la edad de la universidad y les digo muchachos acompañen la protesta pero cuando ustedes vean que ya la cosa se está tornando violenta cuando ustedes ya ven que ayer les cuento que caminata tan bonita por la séptima por la trece hasta que no faltó el que fue a prender allá unas telas en la plaza de Bolívar y se dañó pues todo como todo ese trabajo las comparsas en la parte cultural y ustedes que vieron en el noticiero al señor prendiendo llamas eso es lo que al medio le gusta enfocar entonces cuando hay un sospechoso en la marcha o en la caminata o en la protesta porque a veces no es una caminata sino es un plantón ayer hubo uno por ejemplo en los héroes entonces está la policía entonces en la parte del triángulo de las fuerzas que les estoy mostrando abajo está el sospechoso aquí está la policía cuando ya hay un riesgo latente de que va a haber algo entonces llega la policía que es la presencia policial la presencia policial no sé si están viendo acá mi flechita a la derecha estamos con la presencia policial eso quiere decir que ya ya el solo hecho de que haya presencia policial en este caso el escuadrón móvil de antidisturbios ya hay una agresión de lado y lado ya están diciendo ojo ojo que aquí puede pasar algo no cierto y entonces empieza la verbalización ahí hay un error hay una verbalización por parte de la policía venga señor tranquilícese déjeme ver no está cargando armas déjeme ver qué tiene eso ya es una verbalización y el señor que es cooperador entonces dice sí señor yo aquí tengo mis papeles yo soy protestante no tengo ningún problema soy estudiante ah bueno hasta ahí fue llegamos al nivel azul no cierto no hay problema pero qué pasa si ese señor no es cooperador no cierto o esa señora pasamos al nivel verde donde ya no sólo hay verbalización por parte de la fuerza pública sino que puede haber control físico no puede haber control físico venga señor lo voy a conducir venga y le hago requisa venga y lo llevo para tal ya la fuerza pública empieza a subir esa graduación de control y no estamos hablando de la población estamos hablando como les dije al comienzo del sospechoso o del no cooperador y entonces hay una resistencia pasiva del no cooperador y empieza a subirse el tema y llegamos al botón amarillo control físico y el protestante o la persona tiene una resistencia física la policía puede hacer control físico sí lo puede hacer ¿por qué? porque ya empieza a graduar el nivel de la fuerza por eso les decía despréndanse de pronto de su posición que el policía ¿por qué hace eso? porque el policía tiene la autoridad y es legítimo en este tema del triángulo de la fuerza entonces la ley lo protege y lo salvaguarda ¿cuándo qué? me devuelvo ¿por qué? hay un principio de legalidad que le dijeron ya ojo hay una operación vaya y mire qué está pasando allá hay un principio de necesidad sí ojo porque ya está un poco fuerte el tema y empezamos a ver la proporcionalidad que es donde estamos viendo cuando ya el tema amarillo no se pudo con el control físico empieza a darse control naranja que ustedes ven ahí el botón naranja los pueden estar desde pronto mandando pedradas o pegándole con palos a los policías o quemando cosas o vandalizando algunas instituciones algunas casas casi siempre el control naranja es cuando ya por ejemplo hay algunos desmanes ustedes saben que detrás de la protesta también hay muchos delincuentes solo esperando que haya la mínima chispita para entrarse a los locales comerciales para robar cajeros no sé si ustedes han sufrido esto pero después de las protestas eso se pone muy difícil porque los ladrones van robando al que va pasando tenemos un problema sobre todo en las capitales principales donde hay un fenómeno de migración impresionante entonces muchas de estas personas salen perdónenme lo que les voy a decir solo salen a robar y hacer daño entonces en ese control naranja pues ya hay tácticas defensivas no letales de la policía nacional el uso del bastón de mando ¿no es cierto? ustedes ya empiezan a ver que empiezan a sonar las bombas aturdidoras que es una forma de disuasión cuando suena una bomba aturdidora pues usted ya usted ya si es una persona que está haciendo su protesta bien usted dice no yo ya me retiro ya cumplí con lo que tenía que hacer porque ya la bomba aturdidora o el lanzamiento de gases ya hay una confrontación ya hay una confrontación y muchachos quiero que lo entiendan bien pero ustedes mismos van viendo con este triángulo que hay un semáforo un semáforo veníamos del verde al amarillo y ya estamos en naranja ¿no? ya cuando una persona de bien está metido ahí ya usted tiene que decir no 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 yo ya aquí ya no tengo que estar haciendo nada o sea mi protesta era por tal y tal no me voy a poner a agredir ni a hacer desmanes ni vandalismo porque cuando llegamos al punto rojo que haya agresión letal también puede haber fuerza potencial letal de la autoridad eso dejémoslo claro ellos también en algún punto pueden accionar algunas fuerzas de potencia letal ¿por qué? porque es la autoridad todos no queremos que las cosas lleguen allá pero ustedes ven que ya por ejemplo cuando hay una defensa legítima ya cuando es un tema cuando por ejemplo ya la persona se siente en peligro de muerte pues uno ve que hay miembros de la fuerza pública de acción en sus armas ese sería el deber ser no dispararle al aire ni disuadir con el revólpe porque ese no es el cuento pero en esto les decía que se zafaran de pronto de contaminarse con esto porque cada caso es diferente de pronto tuviste un caso donde el policía fue el agresor pero también hay otro estudiante que vivió un caso donde de verdad los muchachos se lanzaron a quitarle la vida a la gente estas imágenes ahorita esta semana en 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 portal usme donde le quitan a un policía lo llenan de cuchilladas y los vecinos lo guardan en la casa y uno coge el chaleco antibalas otro coge el casco y otro coge la moto y los tres van bajando por la boyaca es un reflejo de lo contrario como al contrario ustedes también vieron imágenes donde un muchacho le pega una patada a un policía y después en las imágenes de frente se ve que el policía le dispara por la espalda eso eso no es el deber ser y cada caso merece y requiere un proceso especial de mirar si se cumplió con este triángulo de la fuerza si hubo un exceso si hubo proporcionalidad por eso les decía alguien que me que me está empujando pues no puedo sacar el fusil y disparar es la proporcionalidad pero la proporcionalidad no solo va en que mis armas sean iguales sino mi proporcionalidad es mirar si es necesario hacerlo y ustedes se dan cuenta que a veces la fuerza pública se deja ahí golpear se agaza se agacha pero cuando ya hay temas graves de agresiones de agresión letal ese rojo entonces de un momento a otro dispara la reacción dispara la reacción ahí es donde no puede estar alguien de bien porque también hay una fuerza potencial letal de la fuerza pública no crean que porque ellos se dejan pegar se van a dejar pegar y pegar y pegar eternamente no hay un momento donde reaccionan ustedes han visto los famosos matrimonios cuando ya llega la fuerza letal pública no es cierto cuando ya hay un encerramiento muchas veces en estos disturbios ustedes ven que a los policías le pegan pero lo que están haciendo es acordonar el área no es cierto porque ahí se quedan los 15 bandas los que están tirándole a la fuerza pública mientras tanto está llegando la fuerza de reacción está llegando las escuadras de primer, segundo, tercer nivel y van encerrando el sector hasta que identifican realmente a los vándalos y cuando ya la policía reacciona los vándalos o los agresores van a voltear hacia atrás y están rodeados son las estrategias policiales y militares que eso no se ve en las cámaras pero tampoco está bien cuando los militares o cuando los policías hacen uso de la fuerza y se dejan contaminar y ya llevan unos temas y lo vuelven a lo personal en este siguiente cuadro les voy a decir una experiencia en la policía nacional la utilización de las armas de fuego y eso lo tiene la resolución 15 dice que al comienzo hay una presencia policial entonces ahí también vamos a tener un triángulo abajo que dice es preventiva con elementos completos para el servicio documentar el proceso eso es lo que hacen los policías al comienzo y eso es lo que hacen en las marchas o en las caminatas pacíficas están pendientes están alejados pero no hay más cuando ya se empieza a poner fuerte la cosa entonces hay comunicación y disuasión ellos aplican medios de policía reglamento los códigos armas naturales entonces técnicas suaves cuerpo el bastón de mando tienen cosas que no son letales pero que si los pueden implementar y va subiendo el triángulo elementos dispositivos municiones y armas no letales ellos también pueden disparar por ejemplo lo que ha sido tan cuestionado como el tema de las balas de caucho que no quiere decir que no sean letal no hagan daño hagan daño también también quitan la vida muchas personas que sufren con sus ojos ya también hemos tenido muertos por estas armas entonces aunque la ley los ampara lo ideal es no utilizarles porque puede suceder esto o sea esto es una actividad de alto riesgo ser miembro de la fuerza pública y usted y usted como ciudadano también tiene una actividad peligrosa cuando ya se va a lo que ya no es protesta sino cuando ya es conflicto cuando ese enfrentamiento pues ya el tema completamente se divide porque su protesta usted ya la hizo bien ya impactó pero el resto que es la confrontación cuando ya usted empieza a quemar gente que quema cosas que bloquea los medios de comunicación que dañan las estaciones de Transmilenio cuando están haciéndoles dan ustedes esas personas ya se exponen a delitos penales como el ataque a un funcionario público como el daño en bien ajeno y usted se da cuenta que mucha gente judicializada pues por el tema de las pruebas cámaras donde se demuestran que las personas dañan tienen que pagar y donde las personas que hicieron daños tienen que cumplir sus condenas y lo último medio a utilizar siempre el último medio a utilizar y eso no solo saben las fuerzas militares lo sabe la policía son las armas de fuego pero si alguien en el auditorio me pregunta ¿pero las pueden usar? sí ellos tienen un triángulo del uso de la fuerza y esa es la última opción pero claro que las pueden usar claro cuando la agresión es letal es debida y pues es tan cierto eso que ellos tienen unos protocolos cuando alguien cae herido ¿no es cierto? cuando de pronto el disparo fue para disuadir ustedes ven que los policías a veces disparan a las piernas cuando ya las cosas se salen de de órbita ¿no? cuando ya por ejemplo alguien va a agredir con un cuchillo o una pistola a un policía el policía a veces dispara las piernas cuando no tiene tiempo pues dispara el cuerpo entonces se dieron cuenta por ejemplo hace unos meses también en la carrera séptima cuando accedieron a esos policías y uno de los domiciliarios le disparó al otro al otro en fin o sea lo que tenemos en Colombia son ejemplos pero cada ejemplo toca verlo por aparte y mirar lo que les dije desde el comienzo está la legalidad hay necesidad y hay proporcionalidad son unas tiradas también es un hecho hay una imputación y hay un daño perdónenme que les estoy metiendo de pronto este tema tan rápido pero es lo que sucede ¿cómo se previene el daño antijurídico en la policía? bueno se debe utilizar no se puede utilizar indebidamente las armas de fuego también la privación injusta ojo con este tema de las capturas que a veces es ilegal la omisión del deber procedimientos policiales irregulares donde tienen más problemas en accidentes de tránsito falta de protección a personas lesiones personales falla médica y el tema de derechos humanos a los policías se les dice que enmarque sus actuaciones dentro de la misión constitucional que piensan antes de actuar les dicen que cumplan los protocolos y procedimientos policiales establecidos en la ley les dicen que sean activos no omisivos frente a cualquier requerimiento de los ciudadanos le presten mucha atención a lo que les está diciendo la gente que no se extralimiten en los procedimientos y no tomen nada nada personal porque ahí se contamina cumplan las normas sobre el manejo aunque es complicado que estén ofendidos defendiendo insultando agrediendo y después usted quiera que el policía se quede quieto cumpla las normas sobre el manejo de empleo de las armas no conduzca automotores ni manipule armas con bebidas embriagantes cumpla siempre las normas de tránsito todo eso le dicen a los policías antes de salir a sus operativos ayuden a controlar a sus compañeros cuando vean cualquier actuación irregular recuerden al servidor público denunciar toda actividad legal les están diciendo también si usted ve a unos compañeros muy afectados o haciendo algo ilegal también denúncien sin parcial pero justo apuesta a la tolerancia y a la prudencia voy a pasar acá para decirles que derechos humanos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir salieron la declaración universal de los derechos humanos y esta fue proclamada en el año 1948 por la asamblea general de las naciones unidas y estos derechos humanos que es absurdo que los seres humanos tengan que escribir cuáles son los derechos humanos para que los respeten porque se deberían de respetar las constituciones los han traído por eso al comienzo les decía hay unas normas supranacionales unos tratados internacionales y los estados los traen a sus normatividades por eso les dije del artículo 11 al artículo 40 de nuestra constitución están esos derechos fundamentales ¿no es cierto? el derecho a la vida el derecho a la bueno voy a hacer un recuento rapidísimo el derecho a la vida que es el artículo 1 nadie puede ser sometido a desaparición forzada ni a torturas ni a tratos crueles ni inhumanos ni desagradantes todo esto viene de los derechos humanos y eso es el artículo 12 el artículo 13 dice que todas las personas nacen libres ¿no es cierto? que ante la ley todos deben de recibir la misma protección el mismo trato también dice el artículo 14 que toda persona no tiene derecho a reconocimiento a su personalidad a su personalidad derecho a la intimidad personal y familiar en el artículo 15 el 16 dice que todos tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad todos dicen que se garantiza la libertad de cultos en el artículo 19 en el 17 dice que se prohíben la esclavitud la servidumbre se garantiza la libertad de conciencia en el 18 mire todo este compilado tan bonito de derechos que fue resultado de los derechos humanos ¿y por qué se hicieron la declaración de derechos humanos y por qué en el 48? porque venimos 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 del genocidio y venimos de una de las peores las peores etapas que fue el exterminio por parte de los nazis a los judíos hay algunas imágenes se calcula que más de 6 millones fueron exterminados hay libertad de cultos en el 19 en el 20 y se habla de libertad de opinión de prensa de información usted por eso le dicen usted puede grabar usted puede informar porque hay libertad de opinión libertad de prensa derecho a la honra se garantiza el derecho a la honra la honra es tan importante pero tan compleja ¿qué es la honra? respetarlos ¿no es cierto? la paz también es un derecho y también el monopolio de las fuerzas militares es un monopolio rentístico que solo lo maneja el Estado y ellos verán a quién se lo dan por eso también en esos derechos fundamentales se sale derecho de petición ustedes han escuchado si a alguien no le responde un derecho de petición por eso es que una vez tutela porque la tutela protege los derechos fundamentales bueno esos derechos humanos la comunidad consciente de la existencia de esos delitos que afectaron a la humanidad desarrolló ese Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional con el objeto de consagrar allí todos los delitos que atentan contra la especie humana entonces ahí está la tipificación de conductas contra estos crímenes que además sirven para el juzgamiento de conductas en un código penal pero internacional por eso es tan importante saber esto porque los países que violan estos derechos los países que violan estos derechos son condenados internacionalmente y son condenados en cortes internacionales entonces esos delitos de lesa humanidad son protegidos desde todo punto de vista de pronto está sonando algún ruido entonces les decía esos esos delitos fueron no sé si ustedes saben del tribunal de Nuremberg y bueno fueron ya tipificados para que la historia o para que ninguna nación los vuelva a repetir entre esos crímenes de lesa humanidad jorge iban apagaste tu micrófono te iba a informar que si quieres pues digamos que durar la exposición hasta las 10 y 40 me parece pertinente ya que solo nos han dejado dos preguntas en el chat entonces tienes como 10 minutos más para para intervenir muchas gracias si tienes el micrófono apagado es que si ahí aparece que lo tienes apagado ahí dejaste de compartir ya ahí lo tienes ahí me escuchan correcto bueno les estaba diciendo que pues precisamente estos tribunales yo yo escucho un ruido allá de fondo hay unos tribunales internacionales que se han dedicado precisamente a evitar que esos hechos se repitan entonces ustedes ven que la protección de derechos humanos se ha organizado desde muchos puntos de vista y temas por ejemplo aquí nosotros estamos suscritos o sometidos a la comisión interamericana de derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos cuando ve que hay alguna violación grave a los derechos humanos interviene inclusive los países son condenados lo que más le preocupa a una nación como Colombia es ser condenada en la comisión interamericana de derechos humanos por violar o que sus autoridades violen derechos humanos entonces ustedes ven en este momento todos los organismos de vigilancia todas las ONGs miembros de los derechos humanos de la OEA de la ONU en fin todos pendientes porque hay muchas denuncias sobre excesos de la fuerza pública y todo eso nos ha permitido saber que los tratados internacionales están sobre la misma constitución sobre la misma constitución entonces bueno vuelvo acá ah perdón entonces voy a volverles a compartir la pantalla pero por eso es que ustedes ven que los tratados internacionales están precisamente es sobre las normas de Colombia donde si en las normas de Colombia de pronto no son muy claros en el tema o son muy flexibles si hay unos organismos internacionales que están sobre ellos y entonces ellos hablan ellos hablan de desplazamiento hablan de tortura ellos hablan de todos estos temas que son de mucha trascendencia y que están en la órbita de los derechos humanos no sé si volvió a la pantalla compartida si Juan Esteban entonces ya ahorita para darle paso a las preguntas entonces vamos ahí mirando en pantalla que la la comisión interamericana que eso es para otro tema o la comisión interamericana primero verificada si hay que hacer unas medidas cautelares si toca intervenir en una nación ellos le hacen recomendaciones al estado pero si el estado no cumple con estos ciclos pues la persona o la persona o la nación puede ser condenada en una corte internacional por eso es tan importante velar por el tema de los derechos humanos yo les he hablado hoy del derecho a la protesta que es un derecho pero también quiero hoy que tengan muy claro que hay un artículo que es el 95 de la constitución ese artículo 95 también no solo nos da derechos sino nos exige unos deberes deberes como colombianos y a nosotros nos gusta de pronto a veces ver mucho los derechos pero no nos gusta ver los deberes el artículo 95 de la constitución el artículo 95 de la constitución dice que hay unos deberes sociales cívicos y políticos entonces me voy a permitir leerlo artículo 95 la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional todos están en el deber de engrandecer ley dignificar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta constitución implica responsabilidades entonces el artículo 95 dice toda persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios entonces en ese orden de ideas no solo también tenemos que respetar a las autoridades sino respetar los derechos de los demás entonces aquí entra en tela de juicio la discusión ¿no? porque voy a dañarle la casa o el negocio a otra persona entonces eso se sale de este principio del 95 tengo que obrar conforme al principio de solidaridad respondiendo con acciones humanitarias ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas pero claro que sí dice que tengo que apoyar a las autoridades a las autoridades en este caso democráticas legítimas constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica participar en la vida política así comunitar el país propender por el logro mantenimiento de la paz colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia proteger los recursos culturales y naturales contribuir al financiamiento de los gastos de la inversión del Estado hasta ahí es el artículo 95 pero quería hacer énfasis en que debemos de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios pues Juan Esteban yo creo que hasta ahí hoy que hemos hecho les hemos explicado hemos hecho un recuento básicamente de temas tan importantes como que son los derechos humanos que son los derechos fundamentales haciendo un recuento que están en nuestra constitución del artículo 11 del artículo 40 hemos hecho un análisis o un recorderis de lo que pasa también en el tema de la responsabilidad que tiene el Estado el Estado tiene mucha responsabilidad por lo que hace por lo que no hace por la omisión por la extralimitación les traté de explicar más o menos los títulos de imputación que hay un hecho hay una imputación hay un daño también estuvimos viendo rápidamente el triángulo del uso de la fuerza donde tengo que mirar si hay un principio de legalidad de necesidad y de proporcionalidad en las actuaciones de la fuerza pública estuvimos viendo o haciendo un análisis de la pirámide de Kielsen muy someramente pero para que tuviéramos claridad que encima de los decretos de los estatutos de los reglamentos de los decretos de las leyes de la misma constitución hay unas normas hay unas normas de uso internacional supranacional tratados internacionales que tratan a los demás y por último pues lo que quisimos hacer a través de esta charla es explicarles que también hay unas obligaciones de la fuerza pública unas obligaciones en la protesta social y unos comportamientos que también se desfasan de la protesta y ya pasan al orden penal entonces pues Juan Esteban yo creo que en ese orden de idea si quieres vamos desarrollando las preguntas que estén en el chat correcto muchas gracias Jorge Iván por la charla procedemos al espacio de preguntas me dispondré a leer las preguntas que están en el chat posteriormente pueden dejar sus preguntas en el chat en el mismo chat o alzar la mano y tendrán un minuto digamos para plantear su pregunta la primera pregunta la plantea Iván David dice pregunta dos puntos hasta qué punto un policía tiene la facultad de provocar a los manifestantes teniendo en cuenta que debe salvaguardar a la población y no caer en el juego de los manifestantes teniendo en cuenta que como policía representa a la autoridad y debe manejar una postura correcta bueno muchas gracias a David no pues desde todo punto de vista el policía no tiene que provocar por eso la policía solo tiene que hacer presencia es que miren tengan en cuenta esto en las marchas que pasa siempre va a haber un policía unos policías que son que tienen esas funciones de seguridad ciudadana y vigilancia que uno los ve por ejemplo con la chaqueta verde oliva fluorescente que los ve de pronto acompañando la marcha caminando con los mismos caminantes o los ve haciendo la vigilancia en el cuadro o en la zona ellos hacen acompañamiento y vigilancia y están en su área la sola presencia del ESMAD por eso les dije que era una provocación si el ESMAD hace presencia es porque ya la caminata la marcha o el plantón está cambiando de color para que se acuerden yo creo que les voy a volver a compartir ese triángulo de los colores porque cuando ya llega el ESMAD es porque hay problemas cuando hay sospecha de que las cosas se están poniendo mal cuando ya hay agresiones cuando ya hay violencia cuando hay manifestaciones de irrespeto entonces ¿están viendo? Sí señor Exacto y se ven cuando ya cuando ya cuando ya por ejemplo yo les decía al comienzo y se les digo respetuosamente cuando el ESMAD ya llega es porque hay problemas si la caminata es pacífica el plantón es pacífico el ESMAD ni siquiera se debe estar viendo debe estar retirado aunque ustedes saben que el ESMAD siempre está disponible entonces está en alguna estación por ejemplo acá en el centro ustedes no han visto pero la estación de Santa Fe que queda en la Macarena pues o en la perseverancia mientras la caminata esté pacífica van bien pero hay 100 hombres del ESMAD listos sacan motos aquí nomás a tres cuadras sin que se dejen ver pero si las cosas se ponen fuertes entonces ya hay presencia policial por eso en este cuadrito abajo dice presencia policial ya hay un riesgo latente para contestarle a David o sea si ya hay ESMAD es porque hay un riesgo latente de lo contrario no tienen que estar y que si un policía puede provocarlos absolutamente no eso es una denuncia si un policía los está provocando los está gritando los está agrediendo pues sencillo hay que grabarlo nadie les puede prohibir no grabar eso es algo que les quería decir ¿por qué? porque el derecho fundamental a la información también no se las pueden vulnerar si ven este tema del manejo de los derechos a los protestantes que quieren grabar o que quieren grabar algún procedimiento lo pueden hacer divinamente y lo pueden hacer divinamente ¿por qué? porque es un derecho fundamental y además porque la institución no tiene que esconder nada si está haciendo las cosas bien que los graben eso es básicamente como el sentido de eso ¿no es cierto? entonces bueno eso sería en cuanto a eso ¿qué otra pregunta Juan Esteban? yo creo que quedó clara o sea vuelvo y te recapitulo no es legal que te provoquen y si lo están haciendo es importante que lo graben ¿no es cierto? si lo no sé a qué llamas provocación pero me imagino a que te insulten o a que te estén haciendo alguna agresión obvio que eso no es legal entonces hay que informarlo hay que denunciarlo y en cuanto al tema de cuando hace presencia la fuerza pública entonces recapitulemos lo que te dije al comienzo la fuerza pública solo hace presencia así un riesgo latente el ESMAD y si no no hay necesidad entonces alguien se preguntará pero yo he visto policías también ahí cerca la marcha sí porque ellos son diferentes ellos son acompañamiento son vigilancia por lo general van con unos de chaquetas rojas que se llaman gestores sociales que lo que hacen precisamente es informar si la marcha cambia de causa o si alguien se está portando mal o si hay infiltrados y los van manifestando pero entonces precisamente estos procedimientos lo que quieren es resguardar a la ciudadanía que está haciendo las cosas bien que están caminando de manera juiciosa y a los caminantes que hay que decirles que 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 cumplan con los protocolos de seguridad que cumplan que ustedes mismos cuando ustedes mismos hagan una caminata a un plantón ustedes mismos ustedes mismos hagan un comité que permite identificar quién no está con ustedes quién se lo están infiltrando muchas veces el infiltrado lo que quiere es eso que haya conflicto que haya conflicto ya sea porque quiere que haya delincuencia para poder hacer desorden y poder cometer hurtos o hacer lo que quiera o si hay alguien que quiere infiltrarlos para que precisamente se deslegitime la protesta social porque si somos juiciosos estamos reclamando o demostrando todo nuestro descontento bien pero llega alguien y nos hace pasar es como por vándalos pues nos daña nos daña todo entonces se debe garantizar la vida sí se debe garantizar las condiciones de bioseguridad y sobre todo hay que permitir que no se dañe la marcha entonces siempre evitar cualquier conflicto bien sea con los mismos manifestantes o con personas ajenas a la protesta y mucho menos pelear con la policía o sea ¿por qué? porque la policía está cumpliendo su labor y pues la gente no tiene que estar peleando con la policía simplemente manifestando porque es que los cambios no se dan en la calle en la pelea se dan en el congreso se dan en las altas cortes se dan en el gobierno y la movilización genera eso crearle un protocolo de bioseguridad háganlo en las caminatas hemos visto mucha gente sin tapabocas se olvidó del cuento en el tema de Bogotá ya estamos en un triage de vida es decir ya están mirando a quien le dan una UC y a quien quien muere esto está gravísimo aparte de eso pues ustedes David decía que los están provocando entonces también usted tiene otros organismos para hacer denuncias a la fiscalía a la procuraduría a la defensoría del pueblo y algunas organizaciones sociales o simplemente a la prensa pero si usted es agredido por un miembro del ESMAD también usted puede identificarlo ellos tienen un número en el casco o tienen protección entonces Juan Esteban si quieres ya otra pregunta yo creo que quedó suficiente ilustración con el tema listo vamos con la pregunta del profesor Carlos Sepúlveda luego vamos con Camila Hidalgo que alzó la mano y posteriormente con la duda que obtiene Angie Milena entonces voy a leer la pregunta la duda o inquietud que tiene el profesor Carlos Sepúlveda que dice lo siguiente reconociendo que históricamente el principal infractor de la ley es el Estado con qué herramientas legales cuenta la ciudadanía para defenderse en una situación como la que estamos viviendo bueno un saludo al doctor Carlos Sepúlveda claro que sí bueno yo creo que no sé si ustedes han escuchado pero siempre tienden a decir que las demandas contra el Estado se ganan es un concepto generalizado un poco distorsionado pero cuando vamos a ver en la práctica claro que la nación es condenada cualquier exceso de la fuerza se demanda a través de un proceso que se llama reparación directa lo voy a hacer rápidamente un funcionario público tiene una responsabilidad disciplinaria lo primero que hay que colocar es una queja disciplinaria identificando al miembro de la fuerza pública él va a tener una responsabilidad penal si hay algún delito va a tener una responsabilidad fiscal si hay algún daño o algún bien va a tener una responsabilidad administrativa porque si la persona demanda a la nación por reparación directa a la persona toca pagarle el daño el daño que se le genere entonces se le pagan perjuicios morales por el sufrimiento se le pagan perjuicios materiales por los daños aunque haya incurrido como lo que conocemos como daño emergente o lucro cesante que es la indemnización de vida y la futura en donde le cobramos los daños en el dinero que se gastó por ejemplo en unos servicios médicos que se generó por el arreglo de una casa de un carro pero también el lucro que se va a dejar de ganar por una incapacidad o por una por una incapacidad permanente o parcial o por una pensión todo esto lo tiene que pagar al Estado por eso les decía al comienzo que si el funcionario actuó con dolo o con culpa grave después de haberle hecho la investigación disciplinaria con su pecunio con su patrimonio le tiene que responder a la nación lo que la nación pague por culpa de él y lo bueno es que esto ni siquiera desaparece con la muerte del funcionario esto es una deuda que le pasa a la herencia de la familia eso se llama acción de repetición entonces les estaba diciendo ustedes pueden acudir para las quejas de inmediato ante la Fiscalía ante la Procuraduría ante la Defensoría del Pueblo y ante algunas organizaciones sociales o pueden grabar los hechos o pueden acudir a la misma prensa ¿por qué? porque esto da origen a que de oficio se abra una investigación contra ese funcionario público en caso de ser infractor históricamente como dice el profesor Carlos Sepúlveda la nación ha sido condenada por excesos excesos de la fuerza precisamente por no cumplir con los protocolos como hay otros procesos donde también la nación los gana porque también estaban manifestando que había maltrato que había un exceso en la fuerza pública y resulta que era el contrario pero entonces cada caso es diferente cada caso lleva un proceso pero hoy sí quiero que quede claro es que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad disciplinaria una responsabilidad penal una responsabilidad fiscal y una responsabilidad administrativa que desenvuelve o que finiquita en una acción de repetición contra su patrimonio y contra la misma la misma destitución que va a tener como ustedes han visto casos en donde funcionarios públicos como por ejemplo en el CAI de la 80 son condenados penalmente también son condenados fiscalmente y les hacen acción de repetición de lo que tenga que pagar la policía nacional a la familia de la víctima entonces son 4 o 5 frentes que tienen que enfrentar el funcionario público cuando hace un procedimiento mal cuando hay dolo o cuando hay culpa grave podemos seguir con la siguiente pregunta y las vamos complementando a medida que vamos avanzando les decía que los agentes se pueden identificar ellos todos deben de tener su número de identificación en el casco o en el uniforme de protección si Juan Esteban sí pues alzó la mano la señorita Camila Hidalgo pero ya bajó la mano Camila ¿tienes alguna duda o procedemos a leer las preguntas que están en el chat hace unos minutos bueno primero que todo como tú venías diciendo anteriormente como que el hecho que el SMAC se encuentre por así decirlo presente en la marcha sin digamos alguna provocación anterior pues ya digamos de alguna otra forma se vulnera el derecho a marchar el derecho a la protesta entonces digamos en muchos casos en la mayoría de marchas que al final se encuentra pues por así decirlo un bus o un bus lleno de agentes del SMAC digamos que en ese espacio ¿cómo decirlo? ¿es aceptable que haya eso o simplemente se tiene por así decirlo que esas personas no tienen que están presentes dentro de la barça también que se van a duplicar y también otra pregunta que tenía por ejemplo en el día de ayer que no es más pues ¿quién quién por así decirlo? de cómo va a haber SMAC no va a haber SMAC que no la persona encargada de generar ese derecho por así decirlo muchas gracias Camila sí bueno empiezo por el final recuerden que al comienzo les dije que las fuerzas militares ejército armada y fuerza aérea son las fuerzas militares y la policía nacional es una entidad armada pero de naturaleza civil entonces en las capitales la máxima autoridad de la policía nacional es la alcaldía la alcaldía en este caso que mencionas ayer de Bogotá entonces la alcaldesa vendría a ser la primera autoridad policial de la ciudad la la alcaldesa solicita o no la la intervención del SMAC en cuanto a lo que tú decías en los procedimientos porque uno al final se encuentra con la policía muchas veces ellos tienen información que casi siempre es corroborada en donde los en algunas partes quieren hacerle daño a bienes públicos entonces por ejemplo tú siempre vas a encontrar que la plaza de Bolívar va a estar completamente rodeada de policía nacional así tú no veas al ESMAD el ESMAD está dentro del Capitolio el ESMAD está dentro del Palacio de Justicia o está en el patio de la alcaldía siempre están ahí entonces cuando tú ves los buses es precisamente que el ESMAD está allá porque ellos tienen una alarma temprana de que van a haber desórdenes o que pueden llegar a lo que han pasado a golpear el Palacio de Justicia las estatuas ayer quemaron una cosa la otra entonces son como puntos vulnerables donde ya no puede esperar que ya no puede esperar que venga la policía de lejos sino que la policía está ahí lo recomendable en estos casos y ya lo ha hecho escuchado la alcaldesa es solicitarles que el ESMAD no intervenga no aparezca pero en caso de desórdenes tú los ves que a los dos minutos están sonando las aturdidoras porque así tú no los veas ellos van a estar ahí por eso de pronto en algún momento les dije que cuando ustedes ya ven que se cumple el objeto de la protesta cuando ya la movilización fue un éxito y eso pues ya uno va acabando la caminata la marcha o el plantón cuando empieza a ver que alrededor hay personas que ya quieren hacer el daño ustedes lo detectan ustedes saben al lado quién vino a hacer daño quién vino a robar ustedes saben quién quiere destrozar ustedes saben quién desde el comienzo quiere pelear pues ustedes ya ahí no tienen que estar porque uno como ciudadanía hace el objeto de la protesta y no se expone a que pueda pasar algo porque cuando ya hay desórdenes entonces generalmente van evaluando que todos tuvieron la culpa que todos son vándalos que a todos los capturemos y pues son cosas que uno se puede evitar cuando uno mismo se da cuenta como está en la pantallita que ya va subiendo el color rojo pues yo ya una persona de bien no tiene que estar ahí y como les digo bueno eso es el derecho de cada uno pero pues no tiene ningún objeto usted agarrarse con un funcionario de la fuerza pública que inclusive tiene menos salario que los caminantes y que tiene que cumplir una función de seguridad o lo mandaron a cuidar el espacio que no se metan al congreso que no se metan a la presidencia que no se metan a la alcaldía entonces ya pierde el objeto pues estar agrediéndose con ellos porque realmente el objeto social es la movilización y la movilización es lo que ha generado estos logros que se dieron esta semana gracias Camila y ok vamos con dos preguntas bueno varias preguntas que están en el chat y luego con la persona que está alzando la mano preguntan Jimilena y voy a decir como las tres preguntas que ya dijo como dentro del mismo chat y dice ¿cuál es la diferencia entre estado y gobierno? si todo se rige por la constitución ¿por qué se viola tanto la misma? ¿tienes conocimiento de cómo alguien puede ser quien dé el acompañamiento de derechos humanos en las marchas? ¿y qué pasa cuando se violan los derechos fundamentales de estos también? ¿listo? listo esas son las preguntas que tiene Jimilena en esta parte bueno hay unos temas de derechos humanos de personal o de vigilancia yo les decía que las marchas así ustedes no las vean están acompañados de fiscalía de procuraduría de personería en las capitales y defensoría del pueblo siempre siempre así ustedes no los vean de pronto son más visibles ahora los gestores sociales que son unos de chaleco rojos ellos también son vigilantes de derechos humanos son gestores de convivencia y lo que hacen evitar es precisamente la confrontación o la violación de los derechos humanos pero siempre hay observadores en estas marchas de ayer no solo estaba fiscalía procuraduría y defensoría del pueblo vi gente de la personería con chaquetas blancas pero aparte de eso hay organizaciones internacionales entonces lo que nos preguntaba Angie a nivel internacional ayer había gente de ONGs internacionales había gente de la OEA de la ONU ayer había mucha gente de la ONU en las marchas y la prensa también hace su función de vigilancia y control de que no hayan ni excesos ni que hayan agresiones sin embargo sin embargo hay personas especializadas en que al final de las marchas utilizan las marchas para manifestar su descontento de algunas formas unas violentas como les decía ayer también habían muchas personas esperando que se detonara la violencia sobre todo en el barrio Santa Fe las aguas personal migrante que está esperando que haya desórdenes también para romper los establecimientos y hurtar a los negocios pero entonces en cabeza de las alcaldías está la autoridad y la vigilancia de los derechos humanos la alcaldía tiene que rogar sí o no que esté la presencia policial o sea recuerden esto si hay ESMAD lo autorizó el alcalde con eso le contesto a todos si no hay ESMAD también fue que el alcalde dijo por favor no esté el ESMAD porque estos días fue muy criticada precisamente en Bogotá la alcaldesa porque tenía un discurso de campaña pero ha tenido que acudir al ESMAD todos estos días y lo ha estado como es también su orden legal y su autoridad velar porque no se salga de cauce las protestas definitivamente lo que dice Angie la crítica que hace al Estado y al gobierno sí influye mucho la corriente filosófica y política del gobierno porque hay gobiernos de centro y centro de derecha que de pronto se apoyan más en su fuerza pública el uso de la fuerza ¿no es cierto? como más de centro o centroizquierda que se apoyan en el tema de la movilización de la protesta claro que influye mucho o sea eso influye tanto que el gobierno a través a través de la norma que siempre va a estar para el Estado regida a través de la Constitución puede tener unas cosas o más y empecé la charla diciéndole este o sea si usted me pregunta Jorge Iván Reyes está de acuerdo con el Estado de conmoción interior yo no estoy de acuerdo porque el Estado de conmoción interior primero es un Estado de excepción ¿no es cierto? que en mi concepto un Estado de conmoción interior vendría a ser un mensaje negativo para la aunque puede ser legal es negativo políticamente porque lo que está diciendo es me quedó grande dialogar con la gente me quedó grande hablar o tener concertación diálogos entonces yo creo que ese Estado de conmoción se puede reemplazar más por la concertación por la conciliación y por escuchar porque precisamente estamos en esto es por no escuchar ¿sí Juan Esteban? el Estado de conmoción interior que está en el artículo 213 214 ya los busco lo que permite es que hayan unas facultades extraordinarias que pueden pueden ser dice que por grado de perturbación del Estado del orden público esto lo dice el artículo 213 que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional la seguridad del Estado la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía el presidente de la república con firma de todos los ministros podrá declarar el Estado de conmoción interior en toda la república o parte de ella por término mayor de 90 días prorrogable hasta los dos periodos iguales el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la república bueno lo que les quiero decir es que mediante este Estado pues se suspenden todas las leyes que sean incompatibles contra el mismo Estado y tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las perturbación y impedir extensiones de sus efectos o sea el uso de la fuerza en todo su esplendor y aparte de eso la militarización y bueno muchas cosas que pueden pasar detrás de eso entonces es como echarle leña al fuego en mi concepto listo muchas gracias Jorge Iván Adriana Isabel creo que tienes la mano levantada cuéntanos cuál es tu duda pregunta aclaración sí pero no sé si la antes mira que hay otras en el chat la pregunta que hace la profesora Parra y María Camila y si quieres después ahí sí yo hago mi intervención ¿te parece? ah listo correcto muchas gracias entonces procederé a leer las preguntas que hay en el chat sé que Angie Milena ha dejado varias preguntas entonces yo trataré de responderlas posteriormente estamos en el mismo semestre ya que pues hay dudas de otras personas listo procedo con la profesora Sandra en el caso de los policías que ocultan su identificación o sea es como la pregunta que quiere entiendo yo qué pasa con estos policías que digamos no se identifica y la siguiente que se refiere a lo que pasó con los policías que apoyaron a las personas que dispararon contra los indígenas en Cali correcto y cito lo que la segunda pregunta de la profesora Sandra ¿y qué se hace en el caso de los policías que en lugar de proceder contra las personas que disparaban a la minga en Cali protegían a quienes disparaban como se ve en algunos videos? ¿Listo? Sí, esa es la pregunta Bueno, entonces si las dos coinciden ¿no? Los policías que ocultan la identificación bueno como hay unos protocolos no sé ustedes si han tenido la oportunidad como hay unos protocolos en las campinatas y en los plantones frente a la secretaría de gobierno en lo personal cuando se va a hacer una movilización uno debe de pedir la identificación de los miembros que van a estar a cargo por ejemplo cuando ustedes van a hacer una yo he estado en unas caminatas por ejemplo de temas sociales sobre todo laborales entonces el organizador de la marcha puede divinamente decir discúlpeme ¿quién va a estar por parte de la fuerza pública? ¿ah, si va a estar tal componente del ESMAD o de la estación de Santa Fe? Ok, muy bien muchas gracias me puede decir ¿cuál va a ser el comandante que va a estar a cargo del operativo y con qué hombres va a contar? uno puede hacer todo eso lo que pasa es que uno no lo hace sino directamente llega a la caminata y ve los disturbios y todo pero si usted ya está en la marcha y ve personas que no tienen identificación uno puede acudir por eso es tan importante que sea organizado a los chalecos rojos gestores de convivencia y denunciar el hecho grabar personas grabar a los a los miembros de la fuerza pública puede entrevistarse o requerir cita con el comandante de ese escuadrón y decirle algunos de sus hombres no están identificados esto no nos da mucha confianza eso se puede hacer todo lo pueden hacer o sea lo importante es que ojalá que esto se haga siempre de manera pacífica y anterior al conflicto porque ya en la mitad del conflicto es complicado esta semana vimos muchos videos unos ciertos y otros falsos donde decían que le habían quitado el arma y el chaleco a una persona que estaba de civil y supuestamente era miembro de la fuerza pública entonces estos casos en estos casos intervienen todos los organismos que ustedes les digo que a veces no ven pero están ahí que es fiscalía procuradoría y sobre todo las personerías y las defensorías del pueblo porque ellos abren investigaciones de oficio ustedes van a hacer una caminata de una protesta es muy importante que identifiquen por ejemplo cuando uno va a hacer un plantón o eso uno le hace una carta y solicita el acompañamiento de la personería de la defensoría del pueblo y ellos le contestan a uno con el derecho de petición diciéndole si vamos a asignar a tales personas tiene contacto usted con tales personas uno debe tener siempre los teléfonos de la fiscalía de la procuraduría de la defensoría del pueblo y también puede tener hasta los teléfonos de los altos comisionados porque acá hay alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en fin si ustedes ven que el tema es por ahí pues y no les da confianza acudir a las mismas autoridades policiales pues lo hacen con estos organismos que son supranacionales y de vigilancia internacional ahora los policías que apoyan a las personas que disparan pues obviamente que es un delito no es cierto en este momento ayer no bueno no tuve la oportunidad de escuchar al presidente pero hablaba más de 47 investigaciones que estaban en marcha unas que van para justicia penal militar y otras para justicia ordinaria y agradezco esta pregunta porque cuando un acto un acto es hecho por razones del servicio de un miembro de la fuerza pública ese caso lo conoce la justicia penal militar pero si el acto no tiene nada que ver con su misión o con su responsabilidad va para la justicia ordinaria o sea lo conoce la Fiscalía General de la Nación entonces por eso es que la Fiscalía también acompaña las marchas a la Fiscalía hay que denunciarle los temas que no tienen nada que ver con el servicio porque si usted está apoyando a alguien que dispara pues eso no tiene nada que ver con el servicio en cambio cuando un policía comete por ejemplo un exceso entonces ese caso sí lo conoce de justicia penal militar sin embargo quiero que sepan que investigaciones están abiertas en todas las órbitas inclusive yo también hago una crítica política es que ustedes se dan cuenta que los políticos mandan a la fuerza pública a reprimir a controlar pero a la hora que toca crucificarlos también los crucifican eso que les estoy diciendo lo está sintiendo la fuerza pública porque tan fácil que es mandar a la gente de los barrios a hacer desbloqueos a hacer todo este tema pero mire que a la hora de que se respaldan a la fuerza pública no los gobernantes y los políticos se lavan las manos y van a buscar las responsabilidades individuales pero si usted se da cuenta cualquier policía que me esté escuchando va a decir voy a resultar envainado la palabra envainado se utiliza en el sector defensa cuando usted está lleno de problemas judiciales voy a resultar envainado porque me dieron una orden y los que me dieron la orden ahora me están acusando a mí de que yo no tenía que haber hecho si ven eso pasa constantemente por eso también hay un descontento tremendo con esto de las órdenes de la pertinencia y por eso estados como el de conmoción interior pues generarían también muchos excesos Listo muchas gracias Jorge Iván Camila preguntó en el chat creo que la duda ya fue aclarada con respecto a los policías que no se identifican según entiendo hay diferentes las ideas uno puede digamos que llamar a la procuraduría a la defensoría para atender esta llamada procedo a la a la profesora Adriana si no estoy mal que tiene ahora sí que tenía la mano levantada y luego voy con la pregunta que tiene Juliana Julián perdón y ya en cuanto a preguntas hasta el momento entonces Adriana el espacio es tuyo bueno muchas gracias bueno gracias además por el espacio también para compartir cosas no pude estar desde el principio porque está en una reunión de comité entonces de pronto me perdí cuando ustedes hablaron de eso quisiera por esta experiencia en el cambio de la constitución de haber pasado de salir a marchar y a protestar durante el estado de sitio y luego en el marco de la constitución pues indudablemente en términos legales jurídicos al menos de apariencia y de discurso se respeta todo esto o se debería respetar todo esto que se ha contado aquí y que efectivamente todos debemos saber sin embargo lo que la gran denuncia se hace como sociedad no es porque simplemente en casos aislados no se cumpla esto sino porque sistemáticamente no solo en las marchas sino en la vida cotidiana se presenta el abuso del poder el abuso de la fuerza eso es clave y ha sucedido casi desde que llega la constitución lo que pasa ahora lo nuevo lo distinto es que los medios tecnológicos han permitido evidenciar eso que hace muchísimo quienes hemos acompañado estos procesos sabemos que existe todo esto para decirle a todos que en el marco de esta conversación quisiera llamar la atención sobre dos puntos uno hay algo que dijo el doctor invitado creo que es el doctor Reyes que creo que hay que detenerlo y mirarlo un poquito con cuidado él decía cuando uno está en la marcha uno sabe quién va a hacer algo yo le recuerdo que de acuerdo a la misma constitución se presume la inocencia de todo el mundo o sea no podemos generar esta idea de que alguien va a hacer algo y precisamente aterrorizarnos cuando es un derecho y lo digo por mi experiencia como yo soy antropóloga y he tenido la suerte de acompañar bastante el proceso de surgimiento y en gran medida consolidación de la guardia indígena la guardia indígena una de las herramientas que tiene fundamentales para poder ejercer lo que hace son sus derechos legales como la jurisdicción especial indígena pero además como el respeto a su autogobern de autonomía y ellos logran hacer un control social muy cuidadoso muy apegado a la ley sin necesidad de armas exclusivamente con el mandato de sus pueblos a través del bastón de mano por eso por ejemplo en situaciones como lo que pasó en Cali la guardia indígena representa para las comunidades en protesta mayor garantía de respeto de los derechos que la fuerza pública todo esto lo digo para aclarar la segunda parte que es que yo le recomiendo a todos los estudiantes y manifestantes que estén aquí que tengan mucho cuidado cuando traten de evidenciar sus derechos frente a la fuerza pública porque al menos en mi experiencia personal el solo mencionar la palabra derechos humanos el solo mencionar tengo derechos soy un ciudadano de derechos frente a una persona del ESMAD o a ciertos agentes de policía puede representar un grave riesgo porque los molesta mucho a mí me han gritado en la cara me lo han gritado que me atreva siquiera a llamar a alguien de derechos humanos que me atreva siquiera a ejercer eso y ha sido aún peor su respuesta entonces es como para que tengamos en cuenta que aunque en el papel están muy muy claros los derechos no en vano estamos hablando de un proceso sistemático de abuso del poder solamente eso quería como como apuntar y nuevamente agradecer por el espacio muchas gracias doctora Adriana yo ayer cuando de pronto su merced me escuchó decir lo que sabíamos que iban a quienes iban a quemar es que ayer tuvimos la experiencia de saber quienes iban a hacer daño y muchas personas les alcanzaron a decir no se tiren la marcha muchachos estamos viendo pero entonces hay gente que quiere hacer daño como en Batman hay gente que le gusta ver el mundo arder entonces pues uno tampoco tiene que estar ahí es que la doctora Adriana habla de algo pues que también va al otro lado también tener temor de las autoridades yo creo que los extremos de pensamiento nos hacen daño porque no no escuchan las personas que que no escuchan pues justifican la violencia entonces yo creo que también alguien nos hablaba del tema del gobierno y de la línea claro cuando hay un extremo de pensamiento entonces casi que quieren anular a los que no piensan igual y al contrario y eso pues nos ha hecho daño a todos y precisamente estamos en esta polarización pero sin embargo yo creo que con lo que hemos dicho hoy con esas herramientas que ustedes tienen de acudir si ustedes no tienen confianza en la policía o en el ejército y menos en el área cuando están en la protesta porque le pasan cosas desafortunadas como la que le acaba de contarnos la docente pues gravísimo desde todo punto de vista entonces podemos acudir a otros medios inclusive ahorita la ONU está acompañando porque Juanes ahorita hablaba de fiscalía procuraduría defensoría y personería en Bogotá pero también hay organismos internacionales y también se puede grabar todo por eso vuelvo y les digo graben porque esas son realmente las evidencias de cuando hay un abuso y que a uno lo tratan de callar o que no diga o que no denuncie no eso peor toca grabarlo más y listo muchas gracias Jorge Iván vamos con la última pregunta para ir cerrando sé que la reunión estaba hasta las 11 pero nos extendimos un poco por estas preguntas que tenemos entonces para cerrar la pregunta de Julián que nos dice en el chat en una riquiza si un ciudadano se niega el policía que hace uy que interesante la pregunta de Julián porque en la exposición habíamos también tocado el tema de los soldados o a veces todo el mundo lo quiere requisar a uno mira hay un tema que bueno para otro momento pero son unas funciones de policía judicial hay unas funciones de policía judicial y esas funciones no las tiene todo el mundo que son precisamente el requerimiento de documentos de una riquiza de meterte la mano en el bolso eso no lo puede hacer cualquier persona lo pueden hacer personas con funciones de policía judicial entonces en ese riquísimo de Julián si Julián la policía te puede pedir documentos y puede requisarte eso lo pueden hacer sin embargo si tú no tienes identificación también ahora con el código de policía te pueden conducir a algún lugar mientras te identificas porque la identificación es ahora un requisito y no poniendo el sentido malo a las cosas sino que es que tú sabes que la persona que a veces quiere delinquir pues lo primero que hace es no identificarse nunca entonces conducen a la persona para que se identifique y le dan un término de ley para que alguien le lleve la identificación o demuestre qué persona es otro tema que es el tema de la veas corpus que no pueden pasar 36 horas ni nada pero esa sería la obligación ahora la función que tú dices es una función de policía judicial y la policía si puede solicitarte la identificación y nosotros como ciudadanos estamos en obligación de presentar nuestra identificación o pedirle que alguien nos identifique o si nos van a conducir a algún lugar que lo hagan de manera legal con todos los protocolos de defensa de derechos humanos con testigos y todo el conjunto para que alguien nos haga llegar la identificación en caso de que nos quiera conducir pero hay muchos policías que simplemente con una llamada o digitando el número de identificación pueden verificar cuál es tu foto y saber quién eres tú no hay problema listo muchas gracias Jorge Iván ya ahora sí la ñapa la última pregunta creo que la tiene el profesor Carlos Sepúlveda para ya poder finalizar esta reunión esta charla profesor Carlos le escuchamos muy buenos días a todos a todas doctor Jorge muchísimas gracias de verdad por su por su amabilidad en este en este con este taller efectivamente tenía una pregunta un poco en el sentido bueno primero muchas gracias también por responder a mi anterior pregunta tenía una una segunda pregunta en torno al tema de las entidades internacionales cuando cuando el doctor expuso la idea de que la constitución política pues es norma de normas pero por encima de ella están digamos todos los acuerdos internacionales y estas instancias internacionales y ahora ya cerrando la charla volví a insistir en el tema digamos de esas instancias de apelación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos etcétera yo quería preguntarle sobre eso dos cosas la primera es si uno como ciudadano realmente puede hacer uso de esas instancias digamos de manera completamente libre o tiene que estar apoyado en algún tipo de entidad etcétera que avale digamos una una denuncia una denuncia eso es lo primero y la segunda es si realmente tiene un efecto para el para para el país en el sentido en que ya hemos visto pues en múltiples ocasiones por ejemplo a funcionarios del gobierno etcétera al presidente mismo como deslegitimando un poco la labor de estas entidades internacionales es decir se acusa por ejemplo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Human Rights por ejemplo se acusan de ser castrochavistas etcétera deslegitimando en los medios ese tipo de entidades que son que son entidades digamos construidas por el derecho internacional humanitario y que tienen el aval digamos de la OEA de las Naciones Unidas etcétera entonces digamos que en ese sentido va a mí mis dos preguntas y de nuevo muchísimas gracias doctor Jorge muchas gracias doctor Carlos Sepúlveda mira que bueno que me ayuda con esta pregunta les voy a poner un ejemplo acá alguien cae en una mina antipersonal y nosotros como nación ganamos el proceso y no pagamos y vamos a las dos vamos al proceso judicial se gana se gana en primera instancia pero en segunda instancia nos condenan por una convención de Ottawa que dice que no tienen que ver minas antipersonales en el territorio nacional entonces así se haga toda la defensa judicial acá interna si hay una comisión si hay un tratado internacional el tratado nos condena porque les pongo este ejemplo de Ottawa porque Colombia también como que todo tratado que le dan lo va firmando y se va obligando entonces en este caso las minas antipersonales seguramente nos va a tocar responder por todo esto como nación y pagar indemnizaciones el tema de desplazamiento bueno en fin pero aterrizándolo al tema de hoy claro los tratados internacionales están sobre la norma norma de normas entonces esa norma de normas obliga al país a cumplirlo o a responsabilizarlo en el ejemplo que nos hablaba nos hablaba el doctor ¿cómo hago uso de esas instancias? ¿cómo acudo como ciudadano del común a esto? miren la comisión interamericana bueno lo primero que les quiero decir tenemos que diferenciar entre las ONGs que son organizaciones no gubernamentales que ellos hacen vigilancia o orientación del tema de derechos humanos las ONGs denuncian hacen seguimiento pero el tema de las comisiones interamericanas o de la corte estamos ya hablando desde una una función jurisdiccional que es muy diferente o sea unos son vigilantes otros otros imparten justicia entonces en el tema de ONGs en el tema de ONGs pues como lo que decía de Raywash pues ellos son vigilantes y esos pues siempre están con su vigilancia y su control y su denuncia que no comparten a veces la ideología muchas veces del gobierno eso se da mucho porque pues como ustedes saben les dije en algún momento cuando este centro o centro izquierda pues choca con el centro y centro derecha en el pensamiento y la filosofía pero pues ese no es el tema de hoy entonces siempre van a decir el gobierno está violando y el gobierno va a decir no, yo no violo porque yo estoy en mi derecho y la ONG diciendo no se está limitando y eso va a ser para lado y lado dependiendo del gobierno pero si una persona le vulneran sus derechos fundamentales esa persona puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es la que nos rige a nosotros la Comisión es una especie de fiscalía en donde el requisito es que no le hayan prestado atención en su legislación nacional es un proceso que se hace pero es supremamente delicado cuando un caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahorita hemos estado como condenados por 19 masacres que han habido acá y el requisito es que no se les preste la atención la reparación o no o no hayan medidas de satisfacción o de justicia para que llegue allá pero usted a la Comisión Interamericana puede pedir medidas cautelares cuando hay un peligro inminente algo que no le resuelvan acá o puede hacer una petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este procedimiento se recomienda hacerlo con abogados que sepan litigar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin embargo no es óbvio para que usted la solicitud inclusive la haga por internet a través de un formulario la Comisión Interamericana si dice que ese caso hay que conocerlo inmediatamente llaman al Estado y le dicen los llaman como una especie de conciliación y les dicen si ustedes no solucionan el tema si no solucionan no arreglan no hay justicia por ejemplo usted puede reparar con dinero a las víctimas pero si todavía no hay condenas penales en esos casos entonces lo pueden llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso es supremamente gravísimo para cualquier Estado de Derecho porque el gobierno que se ha condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hacen una especie de bloqueo social comercial de préstamos de todo porque es un país que no está velando por los derechos humanos entonces Colombia aunque tiene muchos casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en proceso si evita que lleguen a la Corte y hacen una especie de conciliación que conocemos como una solución amistosa para darle justicia que es la prioridad de este sistema que haya justicia que haya culpables quien diga quien hizo las cosas que haya reparación que muchas veces la reparación es material se pagan salarios mínimos por indemnización de perjuicios morales y materiales y también otras medidas de satisfacción como disculpas públicas o como de pronto un monumento un homenaje una organización el nombre de alguna institución el nombre de honor de una víctima en fin pero el país si tiene la prioridad de no dejar nada a la Corte y por eso la persona que llega logra llegar a la Comisión antes de llegar a la Corte tiene una solución amistosa en donde el gobierno si se mueve mucho y sobre todo a través de la agencia jurídica del Estado que hace la defensa del Estado y trata de evitar estas condenas que en dinero pues son supremamente exorbitantes pero en el tema judicial es una cicatriz para un Estado que se identificaría como alguien que no vela por los derechos humanos entonces el tema sí es de acceso de cualquier persona pero entonces lo puede hacer a través de medidas cautelares o a través de una petición formal al sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Listo muchísimas gracias Jorge Iván doy por finalizada la grabación no sé si te pronto más dudas pero pues ya sobrepasamos el tiempo límite digamos de esta reunión aaaa